Te vas a mutear Ya, no sé, hemos empezado mal, tío Es que... A ver, pues yo me voy a la línea Luego hacemos el back, ya está ¿Soy vosotros quién habéis empezado aquí? Yo estaba yendo para el blue No llegabas a tiempo No llegaba a tiempo de la mierda, tío Bueno, voy a limpiar más rápido que este, creo, ¿vale? Porque voy a presionar aquí adelante Así que haremos el fire igual O sea, el mid-cam Ha tardado mucho, tío Ha limpio ya Ya ha limpiado Está Nemesis aquí ¿Pero qué? ¿Por qué te quedas allí, desgraciado? Para la línea, tío Está aquí Nemesis Estamos como siempre Buen daño, madre mía, Squarty a la boca ¿Podemos darle, Squarty? No, no ¿Se lo han hecho? No, estoy haciéndolo yo Ven, ven, ahí creo que ha dado Me lleva a las dos, me lleva a las dos, ¿eh? Dale, dale, dale Ya estoy, ¿eh? Da igual Buen poco, buen poco Espérate, espérate que pase la wave Sí Vamos Bueno, al menos esta vez es Aykrid No como el otro día Aykrid Digo, Alex Aykrid Alex Aykrid Es que es la costumbre, tío Así una mierda ¿Qué es eso de lichear la línea, tío? O sea, ¿desde cuándo licheas tú la línea? Es lo normal, ¿eh? ¿Cómo es lo normal? ¿Lo vas contigo siempre o te quejas? ¿Esto qué es? Lo normal, tío No es que yo empiece ahí en el speed, tío Con vosotros Ah, bueno Pero como no empiezo así Te jodes, tío Y me ha dejado todo vendido, ¿sabes? Es una mierda lo que hemos hecho Y ya está Ya lo sé, tío Pero bueno Al menos yo me he llevado Las dos midcamps Vamos, va Está en mis en el medio Creo que por derecha, ahí, Chris Tiene un 3 y me voy a la línea rápido, ¿vale? Ok ¿Están ya por aquí, Chris, eh? Sí, no sabemos dónde están Joder Están missing Vale, están aquí, están aquí Ese guarda un poco ordudoso, eh Ahí, en plan No ve nada, tío Sí, sí ¿Puedes meter el martillo limpias? No, ahora lo tengo Ok Ahora Vale, lo tiro No, no lo tiro No hace falta Ya tengo el snipe, ¿eh? Vale, ya tengo ulti Vale, confío en tu ulti para ulti snipe ¿Podemos darles? Podemos darles Eh, no, no, no Vamos a dar Vamos a limpiar esto Y tira directamente la ulti de la jungla Creo que no han guardeado, ¿no? No lo sé, no sé O sea, si han guardeado Cae, yo tiro el snipe directo, ¿vale? ¿Lo tiro ya? Ah, sí, sí, sí Creo que te han oído ¿Al Janus? Sí, sí, dale al Janus Dale al Janus El knife le he dado ¡No jodas, tío! Otro vez se quedan a un puto canto ¿Qué ha pasado ahí? No sé, se han llevado dos kills ¡Qué rabia, tío! Uno de vida Mmm... Qué justito A mí me ha dejado, pero da igual ¿Qué haces la línea? Limpia, ya está Ok, vamos y ya está Sale el knife a mi izquierda ya, ¿eh? Vamos a hacer back rápido No lo tienen timeado ellos Pero si están aquí lo harán ellos antes Ok Puede estar en cualquier lado Cuidado ahora Tira el 4 aún Bueno, no tiene bits Ya, ya Le monta bastante fuerte Está ya ahí Pero no, están aquí Tronos Míralo a ver si no lo hacen ellos Están aquí, están aquí Vale, voy, voy Tiro un 3 de aquí Ok Vente aquí Y vamos al speed Ok, vamos Están metiéndose en las de la derecha Las tienen timeadas, ¿eh? Las de la derecha Y está Athena también Vale ¿Puedes rotar tú ahí? Está aquí, está aquí Athena, cuidado que nos puede Se quiere lanzar, ¿eh? Se quiere lanzar Me tengo aquí un ward Está Nemesis aquí Me entran, ¿eh? ¿Entramos? Estoy bien Ha gastado el down Te oímos entrar ya Eh, lo veo ahí No, no lo veo yo, ¿eh? Ay, el portal de mierda ¿Has tirado sprint? ¿Has tirado sprint? ¿Cogo? Claro, por la ulti de Nemesis ¿Entráis, entráis, no? Nemesis está allí Yo por Nemesis Ha tirado bits Vale ¿Podemos hacer algo aquí? Limpiarme, yo supongo No tengo mucho mano Se han hecho ya el speed ellos, tío Qué rápido, ¿no? Pues... Es que hemos hecho Midcamps nosotros Ellos al speed Bueno ¿Están hecho los midcamps ellos? Eh, sí Diría que las dos Vamos al speed Nemesis invicts esta Vamos al backcamp rápido Y te vas al blue ¿Cómo es la puta? Están aquí Vale Tenemos que ir al red ahora, David ¿Dónde están? Voy a empezar ahí, querido Por la jungla estaba, no sé Está aquí el labial Está aquí el odin Atena está por aquí al lado Se ha escuchado La izquierda Sí, acaba de llegar al blue Vamos a hacer esto y ya está Nemesis rotando a la derecha Vale, está yendo al firecam Seguramente Sí, acaba de spawnear justo ahora Va a salir en el 645 aprox De hilo, timéatelo Vale 645 así Salgo ya Yo me largo Tengo que vaquear No, no puedo vaquear entonces Ok Vamos a ver si doy agua Está Nemesis aquí Me ha visto ¿Aguantas bien? Sí Cuidado que no te encierren tal Que si no no te curas Y estás down igual Igualmente bits de Kronos Creo que están, vale Están por la izquierda me parece Podemos darle, estoy aquí Y creo que no tienen guard De ahí al Kronos No llego Está rotando la Nemesis No, Nemesis aquí Lo que no sé dónde está Janus Ulte está aquí, está aquí Ulte a Janus y ulti a Atena Qué pena, tío Pensaba que llegabas Por eso tío a ulti Se ha metido muy a la torre La Nemesis está en medio por eso Estamos 3 para 3 Dos ultis hemos forzado por lo menos Bits de Kronos Por eso no tiene Bits de Kronos Ok Vale Esa Nemesis, tío Está aquí justo Ha ido al backcamp Vamos a hacer esta wave Y ya está Buena Uy, te he lichado aquí toda la wave Te he lichado Hijo de puta Hace esto rápido Mira que hay un Queda un minion Madre mía Gracias O salgo tío Comparto a tope Ok Va a salir la del otro lado Las tenemos timeadas Pero ellos también, eh ¿Queremos pelear aquí? Sí Deberíamos, creo yo, ¿no? Sí, yo puedo bien Vale Voy a poner aquí un ward Athena ulti no tiene Así que Ven aquí de ahí Está ya los aquí Warchi Le he stuneado Voy a poder darle bastante Le he quitado media vida Licheo O sea, ¿le pego aquí? ¿Vienes o no licheas? Acércate Dale, dale, dale Ok, hay licheo a los 3 De adelante, pero los de atrás no Vale, pues nuestras Eh, ya salió, ya salió En fight, fight ¿Qué es eso? El mide Ah, era el portal Vale Parece un puto Vale, buena Este hombre no tiene ulti de ahí ¿Quieres darle? Sí Llego Tiro ulti Voy a vaquear Me ha oído, pero bueno Athena está vaqueando también Y creo que no tiene ulti en nada ¿Eh? No le he dado Le stunea No, no, no ¿Queréis divear? Si no tiene ulti yo tengo No, no, no Le hubiera dado igual Pero no Vale, vale Se ha metido hasta adentro Estamos farmeando muy bien Porque vamos perdiendo 0-3 Y vamos iguales sin pasta Seguir farmeando bien Buena perilla, muy buena Perfecto Eh, mi speed ¿Ahí crees? ¿Vienes? Ahí me saca mucho Tena, pero es que lleva dos kills ¿Sabes? Ya Va, o sea, a 500 Va a morir Y ya se ha salido de Discord No sé si se le habrá caído O algo Eh, pues no lo sé ¿En serio? Puede ser, ¿no? Ahora está en base a FK Vamos a pausar Pausamos Vale, espera Estamos haciendo el bloom ¿Podéis ya? Venga, pausa, pausa, pausa No deja Vale Pausamos aquí un segundito A ver qué pasa Si vuelve o algo Porque Está aquí abajo Puedo entrar, lo subo Ok ¿Estás perilla? ¿Hola? ¿Estás bien perilla ya? Estras, se te ha caído o algo Se te ha bajado el canal O algo raro ¿Qué idea, tío? ¿Estás bien? ¿Por eso estás dentro? Bueno ¿Podemos quitar la pausa? Vale, pues decírselo y ya está Eh A ver, crocs Eh, vente al red Ahora, David Sí, ¿qué editas tuyo? Vale Y hacemos backcam también Perilla, ¿vienes al back? Sí Vale Ya, por eso digo Tenemos que hacer el red primero Vale, vamos, eh Ok, let's go ¿Está aquí el Odin? Me vaquea Yo también Esperamos al perilla Ok ¿Tienes el Odin? Está ya no sé, hay bastante Está sin margar Sí, está bastante low de mana Voy a intentar evitar el back Vale, no vaquea ni nada, eh De momento Vale ¿Me esperas en la línea? Tu lead Sí Pero está muy low igualmente Este tío tiene que morir, eh Estoy perdiendo demasiadas líneas Ha tirado un town este tío Un poco random, eh Se ha ido el otro para atrás Sí, pero no sé dónde He tirado ahí un 3 A ver si le cancelaba Pero creo que no llego No Hacemos gold o algo No hay guarda Pero tenía 2 gente en segundo Y no había nada Así que no tienen nada seguro Vale Tenemos 2 kills al final Pongo otro guardia por aquí arriba ¿Vienes perilla ya? Voy Yo tengo el ennaid para asegurarlo Más o menos Vienen, 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 eh ¿Queréis pelear? Sí, sí, sí ¿Vamos? ¿La encierro? Tengo ulti, eh Voy, que no espero Habría que darle al Kronos Más que al Athena, eh Quiero el de aquí, eh La Nemesis Estoy aguantando bien Aguanto bien ¿Lo podemos dar ahora? Lleva a los 2, eh Me he reventado Dale, dale, dale Estoy con Kronos Con los beats Estoy llegando He metido el night para la tía ¿Esa está en la mierda? ¿No muere? El 2 y el 1 El 2 y el 1 El Ovin está llegando por ahí Oh, oh Matar a Kronos Kronos, Kronos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue el Falla el golpe, falla el golpe Aguanta Perilla Aguanta Perilla, aguanta Perilla ¿Hago bodyblock? Ahí ya está, ya está ¡HORRE PERILLA! Tengo que pirar, eh Me tengo que pirar Estoy en la mierda Esto va a salir mal, eh A ver si puede parar los Aikrid Vale, bien, bien, bien Perfecto ¿Lo matas? Aikrid se los puede reventar Buena, buena, buena Ese también, eh Ese también Vamos, vamos, vamos Vamos, el teclado, tío El teclado En verdad estoy incómodo Con el teclado, tío Lo hubiera acostumbrado Vale, ¿vamos a hacerlo ahora? Han muerto más tarde que nosotros Creo que es buen momento Está Perilla, sí Está Perilla vivo Así que Si, el Plano ha muerto Vamos directos y ya está Vamos directos Que yo A ver, ya no sé si tiene ulti Para que roten todos rápido Pero yo creo que lo explotamos Muy rápido Está Aikrid también Vamos a hacerlo y ya está Y si no, pues le baiteamos otra vez Les pegamos Lo hacemos rápido Esto cae muy rápido Ok, buena Tendrá el escudo Ha tirado el dash Por eso Sí, pero se da el otro El Mikam, Mikam ¿Puede estar el Mikam? Tanto te va a Perilla Qué bien No, no está Me ha quitado Está Nemesis aquí Ok, buen root Está en la mierda, eh Tiene el escudo aún Cuidado Vale, le paramos Vale Ya está, está muerta Tengo knife No le he llegado a dar a nadie No le he llegado, eh No puedo entrar a nadie No estoy bien, no estoy bien Quedado, Dino, Dino, Dino Juntaros aquí, aquí atrás Cura, atrás cura ¿Te puedes seguir el Ikri? Eh, Krono está en la izquierda, eh Dios, mira, mira Ante las tres curas Mi uno y los otros ¿Qué coño? El Speed me ayuda a alguien Que alguien defiende a izquierda O no Sí, va a Ikrid Está yendo a Ikrid Yo es que no tengo knife Por eso, no tengo nada Vamos a tirar esta torre abajo Le di, veamos si se queda Vale Estoy detrás suyo Me ha visto Athena Sí, sí, voy yo con 3D Le he reventado, eh Oh, me ha cortado el 3D Le doy Dios Qué poco ha faltado ¿Puedo morir este hombre? Sí, yo creo que sí, ¿no? Uf, estoy un poco mal posicionado, eh Me meto aquí en la cura Me meto en la cura ¿Puedo morir Athena o no? He fallado el knife No tengo mana A ver, yo estoy en la mierda Tengo un Phantom si hace falta, eh Está aquí, está aquí Athena Eh, Kronos se ha vaciado, eh Está llegando el Kronos Os podéis seguir, no tengo nada de mana Yo estoy muerto, el Kronos me sigue ¿Sigue Perilla? Eh, yo llevo Warthi Me estoy muerto Estaba un básico Me encierro ahí, vámonos ¿Viene Odin? Está viniendo Odin, eh No tiene ulti Odin, eh No tiene ulti ¿Vete bataz Perilla? Está muerto Perilla Sí, se ha flipado un poquito ¿Puede morir ese Odin? No, es que, es que Yo no tengo mana Cuidado, Aykrit Vete, 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 Aykrit Tengo ulti en 10 Antes no puedo dar mana Vale, vale Mmm 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 Te has vestido muy adelantado, Aykrit En 3 segundos tengo ulti ¿Quieres darle? Voy para allá ¿Pero crees no habla? Detrás vuestra, cuidado Me piro ¿Qué vas? Dímelo, sí, sí Pero dímelo Ya, ya, ya No sé que estabas conmigo, por eso Sí, pues me te decía No sé Tío, iba a tirar el 2 Y de repente he saltado, tío Sin querer Voy a comprar una Elia Klepius ¿Eh? Para ser muy tanque Ok Bueno, me voy a pillar un sprint Tío Si no, estoy en la mierda Seré muy rápido en mi tanque ¿Con dos healers? Sí, no, tenemos que hacer Forzar teamfights largas Y ya está, tío Sobre todo forzar teamfights largas ¿Está Odin aquí como esperando Para matarme o algo raro? No, no creo que pueda Sí, yo tengo el Phantom y todo Pero... No, están esperando al Midcam Están esperando al Midcam Ahí ha salido, Deilo Dale, dale Está Nemesis también Ahí ha escondido Ahí, ya, ya Lo sé, lo sé Pero es para hacerlo nosotros ¿Pero robarlo? Le hemos robado uno Le hemos hecho bastante poke No, le he dado yo con el uno Píralo, tú pías perilla Está a este lado, está a este lado ¿Eh? También Voy a hacerme... O sea, quitar esto Se los sacan de hacer estos Están muy agrupados Nos juntamos aquí Ahí está Athena Nemesis Ahí está Athena ¿Pokeas? No peules No peules muro ese, mierda Estoy por aquí Bueno Es que... No hay mucho que hacer, la verdad Voy a vaquear a por el Jotun Vale Espérame un poco Va a salir su Red y su Speed, ¿eh? Podemos ir Tenemos que ir a uno de los dos Al que sea Pero hay que robar uno Yo lio al Red El Kron no se ha cortado Está aquí el Kron, está aquí el Kron, ¿eh? Dale un poco de... Dale un root Puede que lo in esté Ahí quería estar con un Ahí está Ahí está Yo voy al Speed A ver si lo puedo robar Vale Esto sale ya, ¿eh? Ahí pegué yo Ok Está aquí el Odin ¿Qué me lo quedo yo? Está ahí Está el Anemesis aquí también Ya no está bien Estamos rotando, estamos rotando Vamos, nos agrupamos, nos agrupamos Ya no un Bits Y me han tirado un TNMesis aquí Aguantas bien, vale Aguantas bien, ¿eh? Ahora te podremos curar cuando eso Ya no, no tiene Bits Vale ¿Tienes cura? Me tira atrás Sí, sí Tírate aquí ¿Quién aquí cura? No está afuera ahora mismo Está muerto ese pavo Bueno, ok Quédate No sé qué más Quédate No hace falta que vayas con dos healers Ya es verdad Que no sé qué más me han tirado Ulti, Anemesis y seguro Odin también ha tirado la guanita Sí, Odin y... Esa he visto yo La gol sale en breve Limpiamos izquierda Tiramos tier de izquierda Vale El medio está sin tiers Estamos muy bien aquí, ¿eh? Estará el... Tiramos tier uno Y vamos a gol directos Voy a guardear este En la zona ¿Cómo estáis de pasta y de eso? Ok Bueno, activo Que lo digo por baquear Y volver a aguparnos Yo tengo phantom y tal Limpi guarda aquí Ok Yo me he encerrado a mí, cabrón Uy, sorry Ya no es aquí detrás Ya no es detrás Vale, nos juntamos Nos juntamos y curas Alargar las teamfights Es lo que nos beneficia No tengo suficiente mana Yo creo, ¿eh? Para pelear esto Seguro Están bastante... Bueno, yo me quedo un poquito... Yo por mi mana Bueno, si tiene terra ulti No me lo tiene Le tiro phantom Nah, too late Tira con la ulti en pavos, ¿eh? ¿Queréis entrar? Trante a dos Caigo ahí Bits de cronos Bueno Tiro cura aquí Tiene ulti el cronos, ¿no? Sí, sí, tiene Vale, me meto la cura Este uno al... Bien, este uno ¿Lo he reventado? Está en la mierda el pavo Aquí está, bien La Atena Que muere Atena Tirao con Janus Ah, Janus ala, sí Lo esquiva con el bit Lo esquiva con el bit No tengo mana para hacer nada, tío Vámonos, vámonos Dale, dale Vale, vale, estoy en ahí Si tengo ulti Cuando te conectes, tienes mana, ¿eh? Tira, si, si, si Vale, si Os quedáis aquí Tiro la cura en breve Venid, venid, venid Tiro la cura aquí atrás Aquí atrás Corred Corred todos, corred todos aquí Es que no tengo mana Tengo ulti, tengo ulti Tienes mana a todos Tienes mana ¿Podemos darle? Yo segundos Es cronos, es cronos No tiene ulti, no tiene ulti Está muerto Vale, ya está Vale, ya está Tirar a porta Yo sigo sin mana otra vez Ahora, ahí ya está Yo me piro Tirar a otra ulti, David Que vale, 10 segundos Vale, pero ya para atrás Todo el mundo Bueno, me mata a uno Está bien Está bien, está bien Bueno Nemesis Nemesis está ahí A mitad de vida Y Yannos también, ¿eh? Está daseado ¿Tienes ulti de hilo? Eh, sí, sí, tengo ulti Nada, sin querer Este clavo Ah, bueno, se ha pirado en la mierda Vamos a hacer la gol Gol, 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 tú, ¿qué? Echarle para atrás Echarle para atrás Ha tirado bits la Nemesis Perilla, vete para atrás Ha tirado escudo también Yannos Vente para acá Vente para acá de hilo Vente para acá de hilo Júntate Está en la mierda El Yannos y Es que no sé dónde está el puto Yannos Para meter el Snipe, tío Ah, lo veo, lo veo Está vaqueando Eso creo No jodas, tío ¿Dónde está el pavo? Lo he matado Uh, bueno Eso sí un poco Es que yo creía que está ahí O sea No sé ni cómo no lo ha dado al primero Bueno Qué pena, tío Eh, Nemesis no tiene bits Así que la siguiente Vamos, Aikrit Dale, 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 Aikrit Dale Buena Está muerto eso No, no Le he dado yo, le he dado yo Está tocado, está tocado Dale algo, por favor Seguid, seguid, seguid Me tiro la cura aquí, eh Estoy con la cura bien Me curo mucho Ha gastado la ya Sí, sí Que muera, que muera Que muera, seguimos No le queda mucho a la ultiodine, eh Cuidado Vale, vale, vale Tiramos la torre Está con no se la expierta Seguimos presionando la torre Muere alguien Está muerto Venís al fire Está en low Tienen que baquear Vamos al fire, vamos al fire Tenemos mucho healing Hay que defender a la izquierda, eh Pues sí ¿Tienes TP tú o qué? No, no, lo tengo Pues eso cae entonces Hay un war, hay un war aquí A ver, ya no es igual Tiene ulti, así que atentos Ya está tanqueando yo, ¿no? Ya ha tirado ulti, ya ha tirado ulti, ya no sé Vamos a la puta que me mata Vale, ahora tenemos que tirarlo todo Si el fénix no cae Baqueamos y tiramos gold y todas las torres Vale Vale Esperadme a la izquierda, porfa Alguien Esperadme cabrones Tiramos toda la izquierda, ¿vale? Yo haría gol primero Sí, vale, gol También está bien Pero prefiero que tenemos que tirar hasta el fénix Incluso, yo creo Que presionaría hasta el fénix El primer intento a lo mejor no intentan encerrar Tengo el phantom, ¿vale? Tengo el phantom Así que ni lo penséis Si hace falta echamos para atrás con phantom Y luego nos curamos y volvemos a aseriar Tenemos fire y doble healer O sea Abuso Abuso directo Conos aquí nemesis y medio Voy a defender yo, ¿vale? Si, es que sí Que no lo sé Ok Ah, yo creo Está nemesis pusheando Bueno, seguimos por aquí Seguimos Hay phantom Así que tampoco hay que... Tengo phantom, tengo phantom Sí, sí Ahora cuando encierre phantom directo, ¿eh? Tiro phantom Ya está Fuera todos Me ha reventado ¿Ha tirado phantom? Sí, sí, lo he tirado Mira, puedo pasar por la, ¿vale? Por no tirar el puto ahí Te voy a palmar a este paso, ¿eh? Tira esto para quitarme el puto fece Pero tengo que ir con cuidado Va a ir... No, nemesis está pusheando Pushear todo, pushear todo Está nemesis y medio Voy a tirarse la ola porque... Si no, muero, tío Meto aquí la cura, meto aquí la cura Ya no tiene nada para pokear Tierra el fénix Espera, pégala al fénix Fénix cae Puedes tirar medio, está nemesis en medio Vamos al medio, vamos al medio Nos curamos primero si queréis aquí ¿Queréis que defiende a tier 2 o qué? Tiar las dos curas a la vez Bueno, es que tiro de guardia Yo tengo la cura, tengo la cura en dos Tengo la cura en dos Tengo la cura en dos Tengo con el taunt A ver... Tienes defender tier 2 Yo estoy bien por eso, ¿eh? Estoy bien Me voy a medir yo Vale Curamos aquí bien Ok, se apira ya la nemesis Cuidado allí, ¿eh? Ok Sí, pues iros ya Si cae bien, si no... Puedo caer, puedo caer Seguimos presionando aquí un poquito Ok ¿La tiras, Perilla? ¿La tiras? Me ha tirado... Ok, buena Agrupaos, agrupaos Cura aquí Doble cura Le he tirado todo el combo y claro Vale, vámonos ya No tenía el escape ya ¿Tiras eso o robas eso? Sí Yo me hago el mío No tengo el phantom para la próxima lucha, ¿eh? Aviso Así que yo forzaría ya para la próxima Esperamos un poquito, ¿no? A ver, que la tengo 90 Voy a pirar, no voy a gridear aquí Intentamos hacer algún pick, sí, eso Y tiramos todo Lo que queda Sí En la derecha tienen que defender igualmente O sea, que van a tener la presión A ver qué es Esto nos viene a medio No sé si viene por aquí Derecha Vamos derecha Gronos tiene un... Un Divina Ruin, ¿eh? Le baja un poco el daño, tío Podría tener la penetración y aún no la tiene Janus, derecha ¿Podemos entrar la saco a ese tío? Sí Si le enganchas No tiene ningún... Está que Odín A ver si salto No tenemos... Bueno, le estoy unido Vamos al Benic, creo que Esta la tengo también Benic Lo malo es que no van a llegar Minion en un buen rato, ¿eh? Tendríamos que ir para atrás Sí, pusimos un saco Sí Sí Vamos, va Está I-Krid, ¿no? Presiona por detrás, I-Krid Sí, sí Vale, vamos a entrar aquí, va Estoy con Janus, Cronos y... Ahí va, Leilo Vale, ya van, ¿eh? No tengo Phantom, no tengo Phantom Estinos Janus ahí Cuarto Vale, un tío ahí... Uy, se acabó nada Vale, estoy bien, estoy bien Creo que escapo Vale Yo he tirado el Beers para quitarme... ¿Nos curamos aquí atrás? ¿Nos curamos aquí atrás o qué? A ver Espuneo Tiro, cura, tiro, cura Tiro ahí Estamos bien Estamos bien aquí con las curas ¿Me montamos bien con las curas? Lo sé, lo intento Vale Ya está ¿Me cierro ahí? Ya está, está, un dos muertos Mucho healing, ¿eh? Mucho healing Demasiado Si es que se cae el titán solo Está con los minions ahí Sí, está bien Buena partida Muy buena, señores Bien jugado No sé si podrán Bueno Estaría bien Estaría bien A ver, a ver, a ver ¿Qué tal las starts? Porque la partida en general Está bien Es que le pido Con una terra en el team Es demasiado potente eso, tío Porque Nos curamos De mala manera, tío Es que cuando tiráis las curas Era 2.000 de la healing, tío O sea, he hecho 12.000 de daño Que es dudoso Pero 12.800 de healing también ¿Sabes? Es una barbaridad eso, tío Y 9.000 la terra Absurdo el healing Bueno, señores Pues hasta aquí la partida de hoy Un ascrismo Y con Ra Ya sabéis Seguiremos trayendo cosas Pues a lo mejor A lo mejor siempre el mismo pick ¿No? Porque son scrims Y el scrim es para practicar También cosas en general Pero es para practicar en grupo Así que nada, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Scrim Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!